Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Tottenham Vamos a continuar con la serie, estamos ya cerca del mercado de invierno De hecho, estamos a que yo le dé aquí a continuar Y vamos a entrar al mercado de invierno Donde saldrán jugadores de la plantilla Creo que solo cedidos, creo que no hemos vendido a nadie todavía No sé, ahora lo miraremos, pero yo creo que no ha vendido a nadie Y vamos a entrar en un mercado de invierno en el que yo tenía una lista de jugadores que acababan contrato Y de esa lista prácticamente todos han renovado Prácticamente todos Aunque sí, queda alguno Así que vamos a intentar entrar a día uno Y en cuanto entremos a día uno, vamos a poder negociar para que vengan libres en la próxima temporada Creo que pueden ser todos fichajes interesantes Así que voy a darle a continuar Vamos a rezar porque no renueven en estos tres días Y vamos a intentar ficharlos ¿Es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que me ofrecieran 80 millones y yo no sé cuánto pedí Si 110 o 120 o algo así De coña Y me está ofreciendo 107 Espérate, espérate Vamos a meternos a día uno Vamos a meternos a día uno Y ahora... Y ahora vemos todo eso ¿Y esto? Aparece aquí el inglés como si fuese un nuevo fichaje Pero si el inglés estaba aquí cedido, tío De verdad, las cosas que tiene este juego son increíbles Sí, sí, aquí presentándome con el inglés como si fuese el inglés un nuevo jugador del equipo Sí, sí, prueba física Mira, voy a pasar esto y esto lo veremos cuando hagamos un fichaje de verdad No con el inglés Que es un fichaje, sí Pero de un jugador que ya estaba en la plantilla ¿Qué es? El jugador recuperado tras sesión Había un jugador ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vamos a ver, vamos a ver Voy a quitarme las gafas y vamos a empezar aquí a leer Cositas Lo primero, este que vuelve de cesión, vale, entiendo que estaba cedido solo hasta invierno Vale Y forma de final me da igual, ¿esto qué es? ¿Cómo? ¿Cómo que el Barça recupera al Englet? Si yo ya he comprado al Englet ¿El Englet está aquí? Señoras y señores EA Sports, FIFA 23 Me están diciendo que el Barça ha recuperado al Englet Si el Englet está aquí Hijo de mi vida, si el Englet está aquí Ya me habían asustado, digo, ya se ha bubeado esto Y se han llevado al Englet cuando yo ya he pagado por él No, no, tranquilidad con el Englet Tranquilidad, no se ha ido a ningún sitio, está aquí Vale, si se ha ido cedido Lion's Foster, se ha ido Devine, se ha ido Tanganga Se ha ido Austin, White, Bowden Ok Ninguno traspasado, como veis, estamos negociando Lo de Cuti Romero, y ahora veremos Y ha vuelto a la plantilla Alfie Whiteman Vamos a ver la plantilla, ¿quiénes han quedado aquí? ¿Quién me sobra? Pues realmente nos ponemos aquí a mirar Y no sobra nadie, ¿no? Si acaso habría que hacer alguna venta, creo yo Entre Davison, Emerson, Doherty y Davis Ahí hay que hacer una venta O dos Clarísimo Pero de momento no voy a hacerla Y tenemos a Whiteman Que ha vuelto Yo no sé ni qué potencial tiene Whiteman Whiteman, por favor, ¿qué potencial tienes? Yo creo que le vamos a buscar una cesión Yo creo que en esta primera temporada No vamos a vender a nadie Y este Alfie Whiteman Que ha vuelto de cesión Potencial 72 Es una mierda Pero bueno Que suba dentro de la mierda Que suba un poquito De aquí al final de temporada Y ya lo venderemos Vale Le Gled está aquí, ¿no? Sí, sí, le Gled está aquí Nada raro Le Gled está aquí No hay nada raro Vale, vale Bueno, 21 millones de valor Lleva ya ahí Y yo he pagado 12 No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal Vale, tema de la Gled Ya está Nos han querido dar el susto Me he llevado el susto Fin Kulusevski Lo vamos a fichar ahora Lo vamos a fichar ahora A A Kulusevski Y ahora los jugadores Que acaban contrato A ver Vale, con Luxo Podemos negociar directamente Íñigo Martínez Vale, estos dos eran los principales Y después se han añadido Otros tantos Que estos Quizá no me llaman tanto la atención Pero Bueno, es que si pueden venir libres Igual si hay alguno Que pueda venir Que pueda tener su hueco en la plantilla Vamos a ir primero Yo creo que Luxo E Íñigo Martínez Sí que son dos buenos fichajes Íñigo Martínez Sería titular ahora mismo en el equipo Y Luxo Si no titular Al menos importante Si no titular Al menos importante Creo que son dos fichajes Que hay que hacer Por aquí tenemos también A este Miguel Rodríguez Que es un jugador del Celta Que acaba contrato Que tiene tremenda melena Tiene tremenda melena Y no sé Igual lo fichamos con tremenda melena ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, el jugador creado No tiene tanta, ¿eh? Como en la foto Y después estos que he añadido por aquí Bueno, son jugadores ya Muy cerca de la treintena O superándola A ver, de aquí Yo qué sé Los he metido Los he metido por meter Porque me había quitado el juego Un montón de jugadores Y para comprobar Si acababan contrato o no Pero viendo que Sí que acababan contrato Hemos confirmado Que acababan contrato Y ya está Creo que lo voy a sacar No me interesa Si acaso frez que tiene 29 Si acaso frez que tiene 29 Podría tener alguna opción Y Muriel Muriel me da a mí que sí Porque Muriel Es que no tenemos delanteros Llevamos toda la temporada ¿No? Con la falta de un delantero Clarísima Y oye, Muriel 131 años Podría tener su hueco aquí Podría tener su hueco aquí Vamos a guardar la partida Vale, vamos a guardar la partida Y vamos a ver Estas negociaciones ¿No? Cómo fluyen Dinero 112 millones de euros Eso es lo que hay Eso es lo que podemos gastar 112 millones Vamos a gastar menos Evidentemente También hay que fichar a Kulusevsky Hay que tener en cuenta eso Vamos con Luxou Luxou ¿Por qué me encaja Luxou? Jugador que lleva varias temporadas En el Manchester United Que no ha terminado de rendir A un nivel top ¿No? No ha terminado de tener Continuidad A nivel top Y Bueno, pues que Se le ofrece jugar En otro equipo del Big Six Yo creo que es una operación Que podría tener sentido Vale Voy a intentar hacer Operaciones con sentido Yo creo que esto es una operación Que podría tener sentido Que Luxou Acabe en el Tottenham ¿Qué puede suceder? Pues sí Voy a intentar bajarle Aquí un poquito Vale, ok Pues Luxou Fichado para la próxima temporada ¿Va a aparecer ahora? No, pero ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué aparece ahora? No lo sé 0 euros Vale, ¿Me lo vas a valorar esto? Es un traspaso libre Vale, vale, vale Clasificado Bueno, 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 bueno Que se escucha aquí el confeti Y todo en el mando Joder, me he asustado Vale, vale, vale Luxou Valoración A Generado 82 Buen jugador de equipo Bueno, buen jugador En equipo Vale, pues 0 euros No me da ningún dato No me dice nada ¿Quiere decir que todos los jugadores libres Tienen Tienen rango A? ¿Me lo van a calificar con una A? Puede que sí, eh Puede que sí, eh No me ha valorado nada Si no me valora nada Entiendo que todos los jugadores Que fiche libres Tienen Tienen calificación A ¿Cuánto he gastado? 2 millones No he gastado nada No he gastado nada Iñigo Martínez ¿Por qué es otro que podría encajar? Hombre, el jugador veterano Tiene 31 años Con experiencia Mucha experiencia En Primera División Española Buena salida de balón Y que, bueno Puede querer probar una experiencia En el extranjero En Londres En la Premio ¿Por qué no? Y le hemos dicho a Iñigo Que viene a ser Viene a ser titular en este Toteja Ahora mismo Con el equipo que tenemos Sería titular Voy a intentar bajar Un poquito el sueldo Me pide bastante más De lo que está cobrando En el Athletic Club, eh Es que yo creo que ahí Yo creo que en el Athletic Club Cobra bastante más De lo que pone ahí Vale Pues ahí está Firmamos por 70.000 euros Al igual que El UPSO No vamos a ver la presentación Porque si me tengo que poner Aquí a ver 5 presentaciones De jugadores Que además no vamos a tener ahora Pues no Vale, clasificación Vale, yo creo que aquí Te va a poner A siempre Creo que si lo firmas libre Te va a poner siempre A Iñigo Martínez Creo que es un buen fichaje ¿Vale? El único pero Bueno, que tiene 31 años Le he firmado 4 años Quizá le he firmado demasiado Quizá le he firmado demasiado tiempo Quizá le he firmado demasiado tiempo Y nos arrepintamos en un futuro Pero Confiemos en Iñigo Martínez Y en que rinde bien aquí Seguimos con los libres Vamos a seguir con los libres Dejamos a Miguel Rodríguez Este para el final Es un jugador que bueno Tiene buen potencial Está en el Celta Lo podemos sacar barato Podemos probarle ahora Vamos con Fred Misma situación que Luxou Vino del Shakhtar Al Manchester United Es un jugador que Tampoco ha sido indiscutible En el Manchester United Y que Bueno Pues puede ir ahora A otro equipo del Big Six Le abrimos las puertas De nuestro Todejan Quiere firmar un contrato corto Dos años Contrato corto Contrato corto Estoy por ponerle cláusula Si quieres firmar un contrato corto Pues te voy a firmar Contrato corto Pero luego te voy a meter Una cláusula de recesión Porque no sé por dónde No sé por dónde Quiere ir Fred Con un contrato así Le bajamos Intentamos bajarlo En 80.000 Insisto Te lo dejo en 80.000 Listo No te he tocado La prima de contrato 80.000 85 Venga Lo dejamos en 85 85 Y te quito parte de la prima Venga 85 Le quito parte de la prima Fichamos también a Fred Para el centro del campo del equipo Donde creo que no viene nada mal Una incorporación más Creo que no viene mal Creo que no viene nada mal Un jugador que creo que De potencial Tampoco va a ir mucho más allá De lo que tiene Pero está bien Al final Mira Pues vamos a fichar Cuatro jugadores libres No está mal Porque Miguel Rodríguez Vendría ahora Miguel Rodríguez Si lo ficho vendría ahora Vamos a fichar Cuatro jugadores libres Yo creo que está bien Yo creo que está bien ¿Destaca el Tottenham En fichajes de agentes libres? No lo sé Mi Tottenham sí Mi Tottenham sí va a destacar en eso En caso de oportunidad De ese mercado Que han surgido Había jugadores Mucho mejores Que acababan en contrato Pero No estaban No estaban disponibles Han renovado Han acabado renovando Y los que han quedado son estos Muriel Pues Muriel Junto con Kane Richard Lisson Podría ser el tercer delantero Del equipo Muriel sí que vendría a ser Importante incluso Otro al que Bueno El único puero quizá La edad El único puero que le podemos poner A Muriel es la edad Lo va a firmar por 70.000 euros Luis Muriel También fichado para el equipo Pásate la celebración La recepción esta Luis Muriel Que viene del Atalanta Y bueno Viene a ser el tercer delantero del equipo A darle competencia A Richard Lisson y a Kane Sobre todo Por eso lo estamos utilizando Más en la media punta Vale Con todo esto visto Bueno Vamos a fichar al jugador Este del Celta Ya que estamos Y negociaremos Eso del Cuti Romero Eso del Cuti Romero Eso del Cuti Romero Cuidado Cuidado Porque están ofreciéndome Más de 100 millones de euros Que claro Es que me están ofreciendo Más de 100 millones de euros A ver tú Miguel Rodríguez Un millón Nada, nada, nada Ni 1% ni nada Un millón Vale No sale ningún mensaje Pero sí Han aceptado Miguel Rodríguez Un millón de euros Jugador del Celta Potencial interesante Español Estamos haciendo un fichaje Como el de Brian Hill ¿No? Un poco Un poco como el de Brian Hill Ahora sí Español joven Brian Hill sí destacó Este con 64 de media No creo que haya destacado todavía Pero quizá destaque en un futuro Lo vamos a fichar con intención de cederlo Si es posible En este mismo mercado Rol de promesa 4 años Que sean 5 Tiene 19 años Contrato largo La úsula No no O sueldo Cobra 2.900 en Celta Pero está viniendo a la Premier Igualmente Aunque esté viniendo a la Premier Si estás cobrando 2.900 Y te ofrezco 3.000 Vale Bueno por lo menos ha negociado Por lo menos no me ha dicho No ha rechazado directamente Te bajo 6.500 No Quieto Quieto Te bajo a 7 Bajo a 7 Bien Vamos a dejar en 7.500 Pero mucho quieres cobrar tú Mucho quieres cobrar tú Miguel Rodríguez Este sí Vamos a verlo Miguel Rodríguez Fichaje Procedente del Real Club Fichaje Procedente de la Liga Española El español Miguel Rodríguez Que viene Que no sé ni quién es La verdad que en la vida real No me sonaba de nada Pero lo vi aquí Y dije Oye Acaba contrato Vamos a ir a por él ¿No? Aquí lo tenemos ya Pasando las pruebas físicas Para incorporarse A nuestro Tottenham Idea Con él Que salga cedido Si no sale cedido Pues iremos dando minutos Siempre que podamos Ahí se pone la camiseta de Tottenham Tengo la fotito La fotito con el míster Claro que sí Está Miguel Rodríguez Este como me lo valoras Porque este sí tiene Una valoración real Los otros Al ser libres Todos serán A Y este es B Ah Gran precio He sido B ¿Por qué B? Con una mejor habilidad De negociación Podrías haberte ahorrado 160.000 euros En este acuerdo Bueno 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 Podría haber ahorrado Un poquito más Pero hombre También había que pagarle Un poquito al Celta ¿No? No amigos No había que pagarle Un poquito al Celta Con respeto El club que Ha criado al jugador Tenía millón y medio De valor Le he pagado menos De lo que vale Es verdad que acababa contrato Bueno Yo creo que no es mala operación Bueno Aquí está Miguel Rodríguez Estoy para sacarle un pantallazo Voy a sacarle un pantallazo Esto Y os preguntaréis ¿Por qué voy a sacar un pantallazo Esto? Si estáis grabando el vídeo Y tal Bueno Porque es más fácil De localizar el pantallazo Que irme al minuto Del vídeo este Que veo Que me he urlado De digas Ha salido este día Por este precio No sé qué Porque ahora Al ponerlo cedible Va a desaparecer Del historial de traspaso ¿Por qué ocurre eso? No sé Preguntarle a los de EA Sports ¿Y él? ¿Dónde andas? A Miguel Le vamos a mirar Lo primero Plan de desarrollo ¿Cómo? Yo en el club de 2023 ¿Cómo? Lo mejor Es que me han colado Un jugador sin potencial Sí, venga Será Será una broma 80 Vale, con 80 No te aparece el mensaje Vale, bueno Pero es 80 Espérate O es que ha perdido valor Amigo Que ha perdido valor Yo no he guardado La partida después De ficharlo, ¿no? Porque si no Me voy a pegar un tiro Vale, vale, vale Ya me estaba aquí Ya me estaba volviendo yo Aquí algo raro Porque creo que con 80 Sí te aparece el mensaje De muestra gran potencial De hecho Lo vamos a confirmar ahora En cuanto lo fiche Una segunda vez Porque No he guardado la partida ¿Verdad? ¿Puedo volver a ficharlo? Vale, sí, sí Oye, no me apetecería Repetir el fichaje 20 veces ¿Vale? En plan Vale, ya me has bajado El valor una vez Ya la segunda viene, ¿no? La segunda viene Sin tonterías, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Permamos eso? ¿Sí o qué? ¿Cláusula? Venga, sí, sí, sí Buenísimo Antes lo hemos dejado Lo hemos dejado final ¿En cuánto? En 7.500 Y aquí no sé Si le he pagado 20 O menos de 20 Creo que había quedado Algo así No sé Vale, fichamos a Miguel Rodríguez Nos vamos a ver Evidentemente otra vez todo Eh... Sí, ya hemos visto Que esto era B ¿Qué ha pasado esto? Es una B, sí Y, por favor No me digas ahora otra vez Que me va a parecer Con pérdidas de valor Y un y medio Demuestra gran potencial Vale, efectivamente Demuestra gran potencial Va desde 80 Hasta 84 ¿No? Perdón De 80 Hasta 85 Vale, 80 a 85 Yo pensaba que con 80 No te aparecía ningún mensaje Sí, sí Con 80 sí te aparece mensaje Lo estamos comprobando Ahora mismo con Miguel Rodríguez Ha subido valor No ha subido nada Tenía millón y medio Millón y medio Vale, es correcto Solo me voy a poner Lo cedible Cedible Sigue apareciendo aquí ¿Eh? Bueno Si entramos ahora ¿Veis? Si entramos ahora Ya ha desaparecido ¿Veis? Desaparecen los jugadores Y los pone cedibles Nada más ficharlos Vale, pues Miguel Rodríguez Que está por ahí Ok ¿Algo más en el mercado? Sí El Cuti Romero Vamos a ver Yo no tenía pensado Vender a ningún jugador Próxima temporada Pero si me vienes a pagar Más de 100 millones de euros Por el Cuti Romero Hombre, amigo Esto tenemos que discutirlo Por lo menos No sé si se va a ir o no Pero Perdóname, ¿no? Perdóname, pero aquí Si yo de repente saco 120 millones de euros Por el Cuti Romero Hombre, pues ha sido muy buenas Gracias Y adiós Eh, ¿qué ha pasado? ¿Veis por qué guardo, tío? ¿Veis por qué guardo? A ver, si me estás ofendiendo Vamos a ver Es que esto Han puesto el medidor de tensión Para nada Para que pones el medidor de tensión Si te pueden romper Las negociaciones de primeras Tío Ponme el medidor de tensión A tope Rojísimo Si quieres Pero no me rompa la negociación de primeras Que me estás haciendo de perder el tiempo Si me está ofreciendo 107 Entiendo que pedir 120 No es ninguna locura Otra cosa es que me estuviese ofreciendo 15 millones Pero me está ofreciendo 107 Vale, 100 Ya hemos visto que no 115 Al menos que entre a negociar, tío Pero no me rompas de Esperas, ¿ves? Es que 110 Si paga Y es que si yo te insisto un poquito en 115 ¿Qué pasa? No entiendo, tío ¿Qué pasa? El medidor de tensión lo ha puesto a la mitad El medidor de tensión no vale para nada No vale para nada el medidor de tensión, eh Es que no vale para nada Esa misma mierda que el año pasado Lo que pasa es que ahora Te pones un medidor ahí Pero es la misma mierda, eh Vale, hemos visto que pagan 110 millones de euros ¿Vendo por 110? Sí, sí vendo por 110 No entiendo por qué me está aquí haciendo perder tiempo Es que sí vendo por 110 Pero estoy intentando sacar un poco más Ay, 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 ay De hecho pagaba 110,800 Bueno, me voy a conformar con los 110 ¿Eres tonto? ¿Eres tonto ahora o qué? ¿Eres tonto ahora o qué? Vale 110 millones de euros el Cuti Romero Vale, voy a esperar a que salga Y una vez salga, pues hombre Habrá que ir al mercado No tenía pensado ir al mercado Pero claro, es que si me pagan 100 millones por este jugador Yo voy a aceptar los 100 millones Porque está pagando Está sobrepagando por este jugador Claramente Bueno Mucho mercado Mucho traspaso Fichaje 20 Pero volvemos a los partidos Partido ahora contra el Newcastle Y mira, de verdad Es que no tengo que cambiar nada Con esto Con esto Y vamos a ganar Y vamos a ganar 2 a 1 Kane Y Kane Kane y Kane Vale, pues Ya está Pues ya está 2 a 1 3 puntos en Premier Y a seguir Y a seguir Y a esperar A ver qué pasa con el Cuti Romero ¿No? Todo Esto está Está interesante Cuti Romero Estadísticas del Cuti Romero Aquí las tenemos Estadísticas del Cuti Romero ¿Vale? Estadísticas del Cuti Romero ¿Vale? Las tenemos ahí Perfecto Todo que hay, ¿eh? Todo que hay Vale Sigan No, perdi, perdi No sigan, no sigan No sigan Juvenil finaliza su contrato No me toques Los huevos Que me he olvidado De los juveniles Que me he olvidado De los juveniles Tranquilos 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 Vale, yo he guardado la partida A las 14.43 A las 14.46 Es justo después del partido Es justo después del partido Y todavía No se han ido los juveniles Bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Hemos salvado esto Vale Vale, tenemos a Mael Blanchard Y Ezra Abot Vamos a mirar el filial Ezra Abot Tú eres Tú eres Ezra Abot Vale, y el otro es Logan Logan Blanchard Logan Blanchard No sé cómo se pronuncia esto Vale, tiene 61 de media Potencial podría llegar hasta 94 Tiene buena pinta este chaval Este tiene buena pinta Ezra Abot No tiene tan buena pinta Pero teniendo espacio Ahora mismo en la plantilla Es fichable Vale, vamos a subirlos Vamos a subirlos al primer equipo Logan Blanchard Y Ezra Abot Y Ezra Abot Subimos al primer equipo ¿Son los únicos que querían marcharse? Sí, en principio son los únicos que quieren marcharse Ahora bien, voy a mirar si hay más jugadores Esa fuerte por Hoiber A ver si no nos vamos a meter en un problema ahora también Con Hoiber A ver si a Hoiber también Le vamos a dar puertas A ver ¿Qué hay para subir aquí? 15 años 15 años y 15 años Estos tres tienen buena pinta Pero claro, no pueden subir porque tienen 15 años Después tenemos a Enzo Lesage No tiene tan buena pinta Jackson Ward Y Nathan Bernard Los tres, 17 años, los tres Más de 60 de media, los tres A subirlos ya Los tres a subirlos ya Ok, todos arriba Más de 17 años 52 de media, 54, 57 Pues no los subiría de momento No los subiría de momento Espero que no se pongan pesados Porque no los subiría de momento Si me llega mensajito Pues sí, los subiré Pero a priori, no Puedo de plantilla Repaso todos estos que acabo de subir, por favor Son todos estos de aquí abajo ¿Se ha colado alguno por arriba? ¿Algún dorsal libre? No, 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 no No se ha colado nadie Pues son estos de aquí Ven, vamos a Blanchar Todo una joven promesa, perfecto Tú tienes 58 de media, no lo sabemos Tú tienes 61, no llegas Tú tienes toda una joven promesa Y tú debemos ser gran potencial Vale Tú que tienes 58 de media ¿Le buscamos una cesión a este? Venga, vamos a buscar una cesión a este Si llega opción Césión con opción de compra Probablemente Aceptemos esa operación Y después iremos a Blanchar Esto debería yo apuntarlo en algún sitio Debería yo apuntarlo en algún sitio Sí, sí, sí Sí, 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 sí Debería apuntarlo en algún sitio Ese sitio va a ser Ese sitio va a ser El no avanzar Y el dejar el episodio Sí, diréis ¿Has hecho un episodio solo de mercado? Sí, hemos hecho un episodio solo de mercado Sí De mercado Y de un partido contra el Newcastle Tenemos a Cuti Romero pendiente de irse Por 110 millones de euros Operación que hay que hacer Es que son operaciones que hay que hacer Bueno, lo de Hoiber Vamos a mirar lo de Hoiber Porque me están ofreciendo 50 millones Es que Es que son oportunidades Que a lo mejor no puedes dejar ir Hombre, Hoiber tiene 43 de valor ¿Vale? Hoiber tiene 43 de valor de mercado Que es más de lo que yo pensaba Pero si a mí a Hoiber me vienen a pagar 70 millones de euros Hombre, empezamos a discutir Que salga Cuti Romero 66 de valor de mercado 110 de oferta Es irrechazable A no ser que seas un equipo Que no tiene necesidades Pero A no ser que seas el Madrid Pero en Madrid Pues no tengo necesidad De vender jugadores Porque tenemos dinero Y tenemos a los mejores del mundo En muchas posiciones Pero aquí me vienes a pagar 110 millones por el Cuti Romero Y por 110 millones Te traigo dos centrales de 50 Y me sobra dinero Te traigo dos centrales de 50 Que mejoran más la plantilla Que tener al Cuti Romero Es así Vale, nada más Yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos Cuatro fichajes libres Miguel Rodríguez Yo no sé qué viene Viene a salir cedido Jugadores que hemos subido a la cantera ¿Y qué nos queda? Nos queda... ¡Eh! Kulusevski ¡Kulusevski! Pero si no he negociado con Kulusevski Madre mía Yo me lo he olvidado, tío Kulusevski ¿Por qué voy a ficharlo ahora Y no a final de temporada? Creo que a final de temporada Saldría más rentable Porque claro Cuanto más avanza la temporada Mejor jugador es Cuanto mejor jugador es Más valor tiene Y por tanto Más barato lo estoy comprando Respecto a su valor de mercado Pero Me habéis dicho que se bugea Entonces si se bugea Voy a ficharlo ya Si se bugea ¿Para qué vamos a esperar? Ocio me compra en 48 millones Y tiene 58 y medio de valor Como digo A final de temporada Va a tener más de 58 y medio de valor Seguro Cien por cien Pero ¿Me habéis dicho que se bugea? Si se bugea lo voy a fichar ya Pagamos 48 Vale Pagamos 48 58 y medio de valor Vamos a Firmarle el contrato No sé cuánto me lo va a valorar el juego El traspaso Pero Hombre No sé Es que es la opción de compra que hay Tampoco yo estoy negociando aquí un precio El precio es el que me están poniendo Y tampoco puedo esperar A pagarlo más adelante Porque por lo visto Se bugea el juego Que bueno Esto de que se bugea el juego Pues nada Pues la mítica Vale La tensión flojita Vale Te bajo esto Yo insisto Insisto en bajarte un poco No baja Bueno Creo que sí Creo que algo ha bajado La tensión sigue a bajar De momento Puedes seguir forzando 100 Que no te voy a pagar 105 100 100 100 100 100 100 Puesto bajo la prima Puesto bajo el sueldo Vamos a aceptar Porque ya me están tocando los huevos Firmamos a Kulusevsky Que tampoco vamos a ver aquí la presentación Ni nada Porque es que Kulusevsky ya estaba con nosotros Simplemente hemos confirmado el traspaso Estaba cedido con una opción de compra Que acabamos de ejecutar 48 millones de euros ¿Cuánto me lo dejas esto? Ah, miradla Uh, 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 uh Vale, confeti y todo Oferta excelente Vale, vale, vale Extremo derecho Segundo delantero Aparece ahí Vale, me lo compara con Blanchard Bisouma y Miguel No sé qué es esa comparación Lo has hecho genial ¿Qué ofertón? Tampoco podía yo Negociar más Y me lo compara aquí con Miguel, con Blanchard Y con Bisouma Esto yo no lo entiendo Porque me va a comparar con estos jugadores Pero vale, chicos Dejan Kulusevsky Ya es oficialmente jugador De nuestro Tottenham De hecho, es el jugador Con un contrato más largo Junto con Miguel Rodríguez Y nada Pues Kulusevsky Oficialmente ya jugador nuestro Y poco más, ¿no? Poco más No tenemos a nadie que acabe contrato Ya no vamos a encontrar Los problemas de contrato Hasta la próxima temporada Así que con esto Ahora sí Vamos a dejar el episodio de hoy Episodio de mercado De fichajes De ventas Y ya está Y de pasarlo muy bien, ¿no? ¿Qué? ¿Mesajito? ¿Quién es? Kulusevsky ¿Estás contento de quedarte, verdad? Claro que sí, Kulusevsky Un aplauso para ti, Kulusevsky Muy bien, ya está chicos Nos vemos En el próximo episodio del Tottenham Chao Game over 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 Gracias por ver el video.